Solo en tu boca Si te vayas, con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Dicídete pa' ver si te quedas y te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, ya te haría acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar A mí no me importa Ya vivas con él, porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Dicídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Como un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento Que te hace llorar